...se enciende la vida en la ciudad más linda del país. Villa Carlos Paz, Primavera 2022. En materia automovilística, el rally argentino finalmente desarrolló su séptima fecha del año en Concarán, provincia de San Luis. Allí, Alejandro Cancio logró una nueva victoria en la temporada 2022 que le permite descontar algunos puntos en el campeonato a Marcos Ligato, quien terminó segundo este fin de semana. El piloto local, Miguel Baldoni, fue el gran protagonista del día sábado al ganar cuatro pruebas especiales, pero la rotura de la dirección le dejó la punta a Augusto D'Agostini, quien fue consistente a lo largo de todo el día y logró sostenerse en lo más alto del clasificador. El catamarqueño lideró hasta el último tramo de la carrera cuando perdió 20 segundos y allí cayó del primer al tercer puesto definitivo. La lluvia del domingo terminó complicando a Augusto y no pudo lograr su primera victoria a nivel nacional con el Skoda Fabia R5. En la clase Maxi Rally, Gastón Pastén terminó segundo por detrás de Leandro Bonin y se sostiene en lo más alto del campeonato con Sebastián Landa y Víctor Muratore terminando cuarto y sexto respectivamente en la clase RC5. En el turismo nacional en Toai, Marco Fernández logró ganar una gran carrera en la clase 2, mientras que en la clase 3, Alfonso Domenech ganó con un Lionel Perría que evitó hacerlo para no tener más lastres en los próximos eventos y tener más chances para pelear por el campeonato en la parte final del año. El Top Race disputó su final en el Autódromo de Olavarrea, donde Jorge Barrio aguantó la presión del campeón Diego Azar y se llevó un gran triunfo. Finalmente, el representante de Toyota terminó segundo con Jan Reutemann completando el podio. A nivel internacional, Jack Miller logró su primera victoria de este 2022 con la Ducati. Segundo fue Brad Binder, mientras que en la tercera colocación concluyó el español Jorge Martín. Mar Márquez fue noticia, terminando cuarto y logrando su primera pole position en tres años. En la lucha por el campeonato, Peco Banai al italiano se cayó. Alex Spargaró tuvo problemas de motor en el warm-up de la competencia y Fabio Cuartararo, con su octavo puesto definitivo, extiende su liderazgo en el certamen a 18 puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!